ya hola qué tal chicos nuevamente con ustedes en esta ocasión les voy a mostrar cómo pueden ser un chat bot en whatsapp ok empleando la guía de amtronic bajo el modelo de claudio en la versión 3 ok entonces como en mis otros vídeos les voy a mostrar primero cómo pueden cómo funciona la solución y luego les paso a explicar cómo lo pueden implementar ustedes mismos entonces un poco para darles el contexto lo primero que necesitamos es entrar a la cuenta de amtronic crearse una cuenta no las diferencias que le da con chat gpt por ejemplo este es un poco más económico porque casi un 60 por ciento más económico respecto al uso de los toques se crean una pique por default es a 5 dólares de forma gratuita para que puedan probar y testear no entonces se crean el apique y implementan el bot ok entonces lo que yo tengo acá tengo un entrenamiento que le envían tropic donde le digo eres un vendedor de fruta debe brindar respuestas cortas sin indicar que eres una guía no y vendes estos tipos de productos ok y le pido que confirme estos datos no antes de antes de solicitar al cliente la información debo de sectores de forma obligatoria los cien de datos el nombre el apellido y sólo cuando esté completo tiene que enviar link de proceso ok entonces como por aquí yo ya tengo implementado el bot ok entonces si paso a conversarle al número en el cual estoy implementando que se esté aquí vamos a obtener respuesta es para mostrar cómo funciona y luego les vas a explicar cómo lo pueden implementar ustedes mismos entonces empezamos la conversión con hola entonces ya no se está respondiendo internamente se está comunicando a app script google sheet y desde google sheet estamos yendo a tron y al módulo de claudio 3 para obtener la información no quiero ayudar quiero dos kilos de plata lo que va a ser internamente es con ir a prescribir y comunicarse con lápide y nos da esta respuesta perfecto serían dos kilos de plátano de agrandar un poco más total de seis soles no para confirmar estos datos lo cual es correcto no porque porque eso es lo que yo le pedí en el entrenamiento y el ángel los celulares entonces ya no nos indica no gracias por la información te dio es alta y el total a pagar no entonces si es correcto con esto un poco vamos a cerrar la venta no entonces ok mira gracias por su registro de compresó los entonces si vamos a la hoja chin nuestra y acá en la hoja solicitud se acaba de crear este registro no que es el flujo del flujo del cierre de la venta y aquí están todos los datos que hemos interactuado no entonces esto es lo que quería mostrarles en esta ocasión una solución ok de un bot de whatsapp en base a un entrenamiento que ustedes definan puede recuperar la información que ustedes deseen y esto usando la guía de la guía de amtronic bajo el modelo de cloud de 3 ok entonces nada como en mis otros vídeos les explico les explico rápido cómo lo pueden implementar ok ustedes van a ingresar vamos a van a ingresar una cuenta de gmail ok un segundito vamos a hacer una cuenta de gmail cualquiera entre esta página les voy a dejar en la descripción del vídeo les voy a dejar esta página va a entrar a este google sheet que es como que la plantilla ok lo que van a hacer es entrar a la parte superior y crean una copia no crean una copia del archivo si han venido siguiendo mis vídeos van a saber que esta es una parte rutinaria que realizamos en todos los bots que les muestro no entonces entramos acá extensiones ap script damos aquí en la parte superior gestionar crear implementación le damos un nombre uno cualquier usuario esta parte es importante implementar esperamos de dos a tres segundos a que no sé la que nos entrega una url del app script en caso nos pide autorizar acceso lo autorizamos permitimos copiamos hecho entramos aquí reemplazamos esta parte acá lo reemplazamos aquí listo ahora es importante que tengan su toque en este toque en de acá como les comenté es importante que deben entrar a su página de y deben generar un nuevo aquí este aquí que les genere les va a entregar una web un valor y ese valor van y lo copian aquí ok yo voy a dejar mi toque en anterior y si ustedes se modifican este entrenamiento ok y paso siguiente lo que tienen que hacer es obtener un toque en decisión yo lo voy a dejar mi toque en anterior y si ustedes se modifican este entrenamiento voy a hacer algo rápido y esperamos de 20 a 30 segundos a que se genere la el qr ok escaneamos el qr que nos ha entregado una vez que esté vinculado esperamos debe de 20 a 60 segundos a que nos entregue un toque en qr aquí y luego procedemos a activar el bot y luego ya empezamos a conversar porque como ven ya nos ha entregado un toque en qr ahora lo que voy a proceder es habilitar el bot no que esté seguro si le damos sí y esperamos de 30 a 60 segundos a que nos confirme que el bote está activo ok luego el bote nos confirma que se activó el bote desde este mensaje le dan a aceptar entonces vamos a proceder aquí a cambiar un poco el plátano ya no va a estar cuatro soles y no va a estar no va a ser tres soles sino cuatro soles y la fresa y la manzana va a estar un sol volvemos a conversar al bote hola vamos a limpiar también este registro de la hoja ya nos empezó a responder quiero tres kilos de plata ok mira ya nos confirma con el nuevo precio mi nombre es el bote de la hoja rodríguez rodríguez celular entonces ustedes pueden mejorar el entrenamiento en base a lo que mejor se acomode a su giro de negocio o su empresa no acá es correcto entonces eso es lo que quería y ya nos ha confirmado no sólo entonces si vamos a la hoja nueva acá hay este regido que acabamos de crear esto es lo que quería mostrarles en esta ocasión espero les sirva esto es lo que queremos Gracias por ver el video.